Los centros de salud de Nicaragua iniciaron la vacunación contra la COVID-19 a jóvenes mayores de 18 años. Muy bien, porque así por lo menos si les da el virus, no les da con tanta intensidad. ¿Tiene acompañarlos? Así es. ¿Qué le dijeron en la puerta? Que necesitaba solo la cédula, cuando ya tenían cierta edad. En cambio hay otros que sí tiene que estar la madre o el padre. ¿Usted ya estaba vacunada? Ya. ¿Las dos dosis? Las dos dosis. ¿Es importante vacunarse? Claro. Siempre hay que seguir cuidándose, pero por lo menos si nos da, como te digo, nos da con menos intensidad. Bueno, muchas gracias. ¿Podemos hablar con su hijo? Bueno, te vas a aplicar la vacuna. ¿De quién fue la motivación? ¿De tu mamá o tu vida? La verdad es que la motivación tiene que ser de uno propio, porque así uno ve el cuido de uno mismo y así se cuida uno y así cuida a los que permanecen alrededor, ya sea familia y todo aquel que se le acerque. Entonces, es necesario la vacuna. Veo que está un poco vacío, es decir, vas a salir rápido. Sí, sí, un poco vacío y así evitamos cualquier cosa también, cualquier contagio, como usted sabe. Bueno, es necesario la vacuna. ¿Qué edad tenés? 17 años. Nos ayuda a que se active nuestro sistema inmunológico. Entonces, si es que no lo tenemos activo, entonces nos activa para contrarrestar el virus. Ya me entiendes. ¿Pero vos te estás cuidando con las medidas? Así es, siempre las medidas, lavado de manos, uso de mascarilla, sí. ¿Qué invitación le haces a otros jóvenes que todavía no deciden venir a vacunarse? No, pues los invito a que se vacunen, porque como les he dicho anteriormente, a veces no tenemos activado el sistema inmunológico. Entonces, la vacuna, eso nos ayuda a que nos active y para que no, a la hora que nos contagiemos, pues no nos llegue muy fuerte el virus. ¿Qué requisitos traes? ¿Te dijeron algo que trajera? ¿Cédula? No, solo mi cédula. Sí, solo mi cédula. En un recorrido realizado por Noticias 12, se constató que hubo baja afluencia de personas en los puestos. Algunos atribuyen esto a la distribución de varias unidades de salud en esta etapa de inmunización. La jornada excelente, ¿verdad? De que se haya trasladado a los barrios, a los centros de salud y a los puestos de salud, es súper importante. Había leído de que son más de mil puestos de que se han habilitado en todo Nicaragua y es una tarea titánica. Excelente, un llamado a que la población acude a vacunarse. Solo vacunándonos todos vamos a poder contra esta enfermedad. ¿Es importante entonces venir a aplicarse esta vacuna? Todos, todos. Debemos de perder el temor, ¿verdad? De aplicarnos la vacuna. El gobierno ha hecho un esfuerzo importante. Eso todos lo tenemos que reconocer. Y hay que aprovechar de que la vacuna está en el barrio donde habitamos nosotros. ¿Eso va a ser más ágil el proceso? ¿Consideras vos que haya más puestos? Sí, claro. Y vamos a poder, o sea, las personas van a poder distribuirse de acuerdo a su centro de salud y a su puesto de salud. Igual nos tocó aquí. Aquí la mayoría son de aquí del sector de Altagracia, pero podemos encontrar gente de otros lugares. El gobierno ha informado que a los jóvenes se les está aplicando la vacuna rusa Sputnik Light. Sin embargo, muchos están yendo hasta la frontera con Honduras para aplicarse la dosis de vacuna Pfizer o Moderna. Marcos Medina, Noticias 12.